Es una tremenda ilusión ver este teatro lleno de rostros amigos, de profesionales a los que admiro, con los que comparto vocación y que destacan por querer hacer crecer esta profesión en todos los ámbitos, este año especialmente en la cultura y en el cine. Estamos contentos porque este año hemos batido récord de matriculación con casi 80 personas matriculadas, más los ponentes y autoridades y demás. Estaremos hoy casi 200 personas llenando el teatro. Y lo que creo que es más satisfactorio es que hemos logrado nuestros dos principales objetivos cuando nos planteamos este proyecto hace cuatro años ya. El primero es demostrar que desde la España despoblada se pueden construir proyectos de calidad referentes a nivel nacional y que generen progreso, como es en el caso de la educación y este año vinculado a la cultura y al cine. Y el segundo objetivo es conseguir hacer entender a los principales líderes de opinión y periodistas de nuestro país, que en estos cuatro años han sido más de 100, que existe una perspectiva más allá de las grandes capitales, de las grandes redacciones y todas las personas que nos están acompañando durante este curso están siendo prescriptores de la provincia de Teruel y de la realidad que vimos aquí en nuestro día a día. Querría comenzar dando las gracias al ministro de Cultura y Deporte, a Miquel Iceta, por haber venido hoy a la ciudad de Alcañiz y desplazarse para inaugurar este curso. Yo creo que su presencia para nosotros es muy importante por diferentes motivos. En primer lugar, porque muestra desde luego que el compromiso de todas las administraciones y también del Gobierno de España con esta parte de nuestro país, una parte que siempre ponemos énfasis en que está despoblada y que dicen que somos pocos, pero en realidad no somos poco y justamente porque no somos poco la presencia del ministro pone en valor justamente que un acto como este que se hace en esta parte de este país contemos hoy con la máxima representación de la cultura en España. Es importantísimo tanto el periodismo como la cultura y por lo tanto asistir a un curso sobre periodismo cultural yo creo que es obligado y me ha gustado mucho la reflexión que nos hacía el alcalde sobre la capacidad de pueblos y ciudades del interior del país por hacer cosas y por lo tanto no resignarse a ese discurso que a veces dice la España vacía. No, España está llena. Es verdad que hay territorios que han perdido población, pero tenemos que hacer el esfuerzo de que las oportunidades, las iniciativas también se produzcan en esa España y por lo tanto hoy en la capital del Bajo Aragón me encanta estar aquí, conocer lo que se está haciendo y apoyar esa idea de que el periodismo cultural es imprescindible porque genera conciencia. El curso que se llama Cultura eres tú, un periodismo de cine, parafraseando a Becker, el objetivo y la temática está y gira en buena parte en torno al cine por esa razón porque la creación de la Teruel Film Commission y además el impulso de los fondos FITE con parte dedicada a producciones audiovisuales pone el foco en que se puede generar un nicho importante de empleo y así está siendo ya en la provincia de Teruel con más de 36 rodajes en año y medio, un impacto de más de 2 millones de euros y el reto principal es conseguir que las productoras locales, y todas las personas que quieren vivir del cine y la comunicación en nuestro entorno puedan hacerlo. Bienvenidos a la primera ponencia del curso del periodismo especializado de Alcañiz. Algunos ya sois así o si queréis a esta ciudad. Pero el resto, bienvenidos a la ciudad que os disfrutéis durante estos tiempos largos e intensos días. Y bueno, cada uno desde su diferente experiencia personal, pues vamos a contar cómo nació en nosotros, yo creo que desde jóvenes o desde pequeños, una pasión por querer hacer, hablar, comunicar sobre cine o en cine, y cómo han sido nuestras diferentes carreras, ¿no? Cómo han sido los obstáculos, cómo hemos trabajado o cómo seguimos haciéndolo en día de hoy, porque esto es una carrera de largo requerido de la que nunca te jubilas, ¿no? Yo creo que estamos viviendo un periodo de esplendor en la relación de Teruel con el cine, que siempre ha existido, porque solo recordando que Segundo de Chomón y Luis Buñuel nacieron en Teruel, ya sería suficiente para que Teruel tuviera algo muy especial con el cine, pero es que es verdad que en los últimos tiempos se está potenciando mucho el rodaje en territorios turolenses, algo que siempre es sinónimo de buenas noticias, ¿no?, de riqueza cultural y riqueza económica también para la provincia, porque el cine tiene una capacidad dinamizadora de los lugares y de ponerlos en el mapa como muy pocas cosas. Así que yo creo que cuanto más se pueda enriquecer es mucho más importante. Luego está lo que se está abriendo también, que va unido, pues es cine, rodajes, a turismo, ¿no?, que se puede abrir, pues en el caso de la España vaciada, yo creo que puede ser también un punto importante para que la gente no se vaya del lugar donde vive, ¿no? Yo creo que la cultura bien tratada desde cada uno de los puntos puede ayudar a que económicamente el lugar donde sea, sea, la gente no tenga deseos de irse, ¿no? Y también llevar la cultura que no haya que ir a los centros, a Madrid o a Barcelona, a Valencia, a poder disfrutar de la cultura, que es un bien para todo el mundo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.